¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Si quieres llegar primero Mejor se corre despacio Disfruta bien de la vida Aunque tomando medidas ¡Azúcar! ¡One, two, three! ¡Dile! La negra quiere tumbao Quiere tumbao, quiere tumbao Y no camina de lao La negra quiere tumbao Ay tumbao Nunca camina de lao Tiene tumbao, tiene tumbao Tiene derechita y no caminas de lado Tiene tumbado, tiene tumbado Ríe, llora Y a cada cual le llega su hora Le llega, le llega y ríe Ríe, llora Vive tu vida, vive tu vida Y goza la toma Sube la mano, put your hands up 1, 2, 3, 3 Si ya no sabes Uno, dos, tres, azúcar Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las buenas se van cantando Ay, las buenas se van cantando Ay, no hay que llorar And Two, and three, and four Five, and six, and seven, and eight One, two, three, four Five, and six, seven, and eight 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 6. Tegel, empanjo, v-tegg. 1, 2, 3, 4.